2 casillas pues está claro, es el verde así que me come al rojo sexto mi pel que me matan esto pinta muy 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 mal no me estáis viendo las manos vamos a ver, me acerco un poquito pero mamma mia, pinta rematadamente mal vale hemos hecho lo del verde, hemos movido le toca el amarillo uno dos, el amarillo se queda aquí vamos a acercar un barco ¿por qué no estaba acercando barco? leche se me ha ido a la perola 3 vale quitamos terreno vamos a quitar por ejemplo este torbellino que como se ha generado aquí, chupa todo lo que haya en el agua ahí, que son una sierpe y un tiburón con lo cual estamos limpiando un poco el mar para el señor verde hemos jugado con el amarillo me toca tirar el dado y tiburón pues nada el rojo ya no tengo más nada que hacer uno y dos o sea, ya es siete mi pel muertos siete mi pel muertos o sea no, no tengo nada que hacer no sé quiénes habrá ahí pero es que no tengo nada que hacer vale verde no era le toca el amarillo uno dos tres 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 quitamos terreno vamos a quitar este por ejemplo una barca que se genera aquí por toda la cara perfecto y movemos los animalicos pero claro ahora los animales tenemos un problema chicos para donde nos movemos nos interesaría alejarlo o sea que lo ponga donde aquí se come menos gente me ha tocado una sierpe siendo jugador del tablero haría eso vale tío pero es que me da mucha rabia haber perdido todos los nipples rojos bueno pues le toca al amarillo y el amarillo pues 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 espérate si amarillo quita un terreno otra barca me cago en la leche otra barca vale amarillo hace eso tendría que haber quitado este en lugar de aquel por si salía una barca aquí pero bueno amarillo uno dos tres vamos a intentar acercar barcas tres 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 y tiramos dado tiburón pero el tiburón no me puede comer o sea vamos a intentar alejarlo uno y dos vale tres me toca a mi como jugador rojo no puedo mover nada de mippers en el tablero pero si puedo mover barquitas uno dos tres porque legalmente creo que no te dejan meter una barca dentro de un de una casilla con con criaturas que te puedan matar dejadmelo abajo en los comentarios pero creo que no te permiten no me voy a buscar ahora el libreto de reglas para mirar eso he movido mis tres movimientos medianamente puteantes lo mediano de lo posible quitamos un token por ejemplo este otra me cago en la leche ¿para qué quito ese? ¿para qué quito ese? soy tonto ¿verdad? o sea se lo acabo de poner huevo al jugador amarillo vale un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón va a comerse al mipel uno no si un tiburón pasa por una casilla ocupada por otro jugador creo que se para ahí efectivamente señores lo he tenido que mirar porque no se me ha dado nunca o sea he jugado varias veces el juego este pero nunca se me ha dado el caso exacto de querer pasar por encima de otro jugador porque me interesaría más comerme a ese de allí y no a este porque este está un poco más cerca creo a ver uno dos tres cuatro casillas cinco un dos tres cuatro a cuatro casillas está este está más cerca me interesaría más comerme a ese pero bueno nos acercamos aquí no nos lo comemos y tercer jugador verde que nos papeamos le toca al verde hablando de verde salva uno 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 dos y vamos a intentar acercar el chisme este ahí quitamos un terreno por ejemplo este no ocurre nada una sierpe y la sierpe vamos a alejarla de nosotros con lo cual con la sierpe yo ahora mismo no puedo hacer nada como jugador rojo me refiero le toca el amarillo salva uno dos y vamos a intentar ir a por este tres vamos allá quitamos el siguiente no ocurre nada movemos una ballena las ballenas mueven o sea las ballenas mueven tres me interesa alejar de aquello lo máximo posible las ballenas así que vamos a ver pues uno dos tres porque este barco va para allá me toca a mí como señor rojo y lo que haré será pues alejar barcos obviamente uno dos tres para que este jugador no pueda coger quito loseta vamos a quitar esta a ver si suerte y hay algo malo nada no ocurre nada malo ha caído al agua pero ya está es una cosa sin ofensiva vale pues me como a otro jugador con un tiburón uno o sea cuarto del verde la cosa va mejorando ¿no? porque son cuatro amarillos y cuatro verdes lo que hay ahí pero de todas maneras estamos hablando de que tienen todavía dos jugadores más en juego o sea esto es yo no sé hasta qué punto podremos ganar vamos allá vamos allá estamos hablando de de que me toca no espérate hemos movido hemos fastidiado a este le toca al verde pues el verde directamente se va a mover para allá uno dos y si acercamos una marquita por si acá tres 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 quitamos una loseta torbellino que se zampa a estas dos cosas las dos ballenas cierpe tres con lo cual esto lo quitamos de aquí no sé por qué he dicho tres le toca al amarillo el amarillo pues uno dos y tres vamos a intentar no acercarlo a la cierpe para no liarla tres 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 quitamos uno otro torbellino no hay nada o sea ya lo tienen tirado de que no les pase nada tres para nos ha tocado una ballena uno dos tres alejamos de de la zona aquella y ballena 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 estamos hablando me toca a mi como señor rojo entonces lo que haría sería lo de siempre uno dos tres alejar barcos quitar losetas con la esperanza de que toque el puñetero volcán tres o sea tres pero por qué digo tres tiro una ballena pues nada uno dos tres tanto tres al final muevo la ballena yo lo que quiero es comerme a alguien tres le toca al verde uno dos tres quita sale un tiburón pues mira oye en qué momento ha desaparecido un tiburón no tenía un tiburón aquí en la selva y ya está no sé se me ha ido la perora podemos el tiburón pues lo intentamos alejar obviamente está aquí uno dos vale tiburón le toca al amarillo uno dos tres se subiría el barco por tres cago la leche súbete al barco tres 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 quitamos una loseta y volcán final del juego con lo cual esto no va a ningún lado por los pelos vale o sea puedo haberme salvado podemos haber ganado ahora lo vamos a comprobar bueno pues chicos aquí tenemos el batiburrillo hecho por el volcán me acabo de pegar un purrazo en todo el costado me cago en la leche y mi perro estaba armando escándalo no mierda seis puntos para el amarillo seis siete puntos para el amarillo siete ahí no tiene nadie vamos a poner el verde aquí aquí solo tiene el verde siete puntos me cago en la leche y acercamos siete 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 vale no es nadie que estaba mirando a ver si por la que estaba mirando por la ventana a ver si había alguien que ha llamado y no ha sonado que a veces pasa siete más cuatro once doce doce puntos para o sea doce vamos a poner esto así yo siempre lo hago así lo ponemos así como son doce pues decenas y unidades uno dos el verde mierda empezamos muy mal seis nueve doce ya empatado con el amarillo catorce 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 me cago en la leche vamos a poner este vamos a recuperar este de aquí catorce ya empatado con el amarillo y nosotros con tres pringados tenemos que haber ganado esto es imposible que hayamos ganado cuatro muy mal vamos muy mal cinco seis jajajaja once no he llegado ni a superar al segundo o sea once esta ha sido la puntuación once rojo doce amarillo catorce verde no ha estado muy desequilibrado no porque si os dais cuenta vamos más o menos de corrillo pero mamma mía ha sido una partida acá muy complicada y si estoy grabando en el suelo no estoy grabando en ninguna mesa aunque en algunos momentos haya podido pensar o sea hayáis podido pensar que estaba jugando en la mesa pues no os dije que iba a buscarme un tapete me he buscado una cosa que no es un tapete si es un tapete pero no es un tapete y bueno ha dado todo el apaño la verdad es que la partida ha sido muy interesante más complicada de lo que yo esperaba no había jugado si os tengo que ser sincero había jugado solamente a un jugador como solitario no soy muy de jugar solitario pero de vez en cuando si me gusta me está empezando a hacer gracia supongo porque tengo monos de jugar a jugar de mesa y como no tengo gente con la que jugarlo pues al final termina jugando solitario lo que pretendía hacer para jugar partidas con mis amigos de momento no se puede hacer porque me falta material pero bueno el caso es ese que lo había jugado con un jugador como parte del tablero y no con dos es la primera vez que he jugado dos y madre mía me han partido la cara o sea era obvio son dos jugadores yendo solamente a por ti es como cuando en un juego en el que juegan personas todo el mundo va a por ti pues lo normal es que pierdas y lo normal ha sido lo que ha pasado o sea tendría que haber tenido mucha suerte y haber tenido mucha memoria de que muñecos tenía en cada sitio y aparte pues ser buenos jugando que eso es otra cosa importante de los juegos de mesa y en la que yo suelo fallar pero yo creo que ha estado interesante ¿no? dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido y nos vemos el próximo día ¿vale? por cierto dadle a like suscribiros si no estabais suscritos y compartid por vuestro padre hombre ya que aquí tenemos un volcán que parece un dragón escupiendo fuego pues compartid compartid buen camino nos vemos en el próximo día 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 nos vemos en el próximo día